Ignorar que el hombre posee una naturaleza caída, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Eso convendría reverlo varias veces, porque está diciendo, atención, no seamos ingenuos, el hombre está herido, está inclinado al mal. Esto es interesante porque a lo largo de la historia, quizás ustedes lo han escuchado, ha habido gente que ha dicho que el hombre, el hombre es bueno, el hombre es bueno, y le han llamado, esto es la historia del Le Bon Savage, el buen salvaje, ¿no? Lo voy a escribir aquí en francés, espero que no me equivoque, yo es de francés un poco. Pero voy a pretender que sé, Le Bon Savage, a ver, si alguien lo pronuncia mejor, que me corrija. Le Bon Savage, ¿qué significa? El buen salvaje. Le Bon Savage dice, no, el hombre es bueno, el hombre lo que pasa es que la sociedad lo ha pervertido, pero si el hombre estuviese ahí en la selva de Amazonas, solito, con los pajaritos, con los corderitos, sería buenísimo, sería un ángel, pero es que la sociedad lo ha pervertido, es la sociedad que es mala. Pues no es verdad, porque la palabra nos dice que esto está dentro de ti, ¿no? Entonces, fijaros que muchas ideologías, y os pongo aquí un ejemplo, el comunismo, han pensado que el problema no es en el interior tuyo, que estás inclinado al mal, que has cortado con Dios, que por eso odias al hermano, que no te has reconciliado quizás con tu familia, que tienes resentimientos, que estás inclinado a esta triple concupiscencia. No, es que el hombre es bueno. Solamente que hay aquí unos hombres malos, ¿no?, que son los proletarios, ¿no?, perdón, los que tienen dinero, y eso hay que matarlos, hay que deshacernos de los ricos para que todos seamos igualitos, y cuando todo el mundo tenga la misma casita, el mismo carro, el mismo salario, todos seremos felices. Eso es verdad, mentira, porque el hombre siempre quiere poseer, entonces el hombre quiere agarrar lo que no es suyo, engaña, etc., porque el problema está en el interior. ¿Veis qué importante es la antropología? Ahora mismo hay países enteros, China, Venezuela, y otros países ahora, en Centroamérica y Sudamérica, que el comunismo, el socialismo, tiene esta mentalidad extraña. El hombre es bueno, las estructuras son malas. Hay que cambiar. Revolución, volvemos ahora, las consecuencias que tiene la visión equivocada de la antropología. Entonces, esta visión del buen Sabat, dice, el hombre es primordialmente bueno, la sociedad es la que está pervertida, en cambio no, en cambio no, sabemos que el hombre está herido, y por eso necesitamos un Redentor. ¡Gracias!